Jornada 3 Guardianes 2020 comenzamos Pachuca se enfrentó a Querétaro y golazo de Víctor Dávila y Pachuca quiere repuntar con Pesolano por su parte Tijuana 0-0 con Tigres Tijuana va a ir poco a poco creciendo sin embargo el Tuca como siempre destruyendo carreras el caso de Leo Fernández y bueno Necaxa 1-1 con América el América dejó mucho que desear sin embargo Necaxa empieza a sumar ahora bien Mazatlán 2-1 Toluca la defensa simplemente del Toluca es un asco hay que decir que Aristegueta lo poco que jugó le alcanzó para el triunfo de este equipo que busca pues arrebatar y ganando obviamente y lo hizo con Toluca pero hay que destacar que el arbitraje nuevamente afecta a los Diablos Rojos del Toluca pero bueno gran debut de Joao Plata ahora bien Cruz Azul 2-0 si 2-0 a León León está pagando poco a poco de lo que estaba haciendo en los últimos años vamos a ver qué pasa el Monterrey por su parte el campeón se está pagando viene de más a menos después de que estaba rejuveneciéndose volviendo a ser normal sin embargo con Santos le costó y bueno Chivas pierde en el Acron golazo de Ormeño y Ormeño ya está sonando para la selección peruana y obviamente Chivas se queda sin técnico Pucetich y Almeida son los favoritos para llegar a Verde Valle ahora bien Pumas 1-1 con Juárez vamos a decir que fue un golazo de Juárez así que se viene lo mejor para este equipo fronterizo porque se dice que se viene Marco Fabián de la Mora y Atlético San Luis 1-1 con el Atlas el Atlético también viene un poco mal sin embargo poco a poco se tiene que componer el camino y el Atlas se llega a empatar mañana nos vemos en vivo y suscríbanse a este canal bye